Vamos a hacer un paréntesis en este recorrido informativo fuera de nuestras fronteras porque aquí en nuestro país Roger Villegas nos trae información desde la Cancillería. Te escuchamos Roger. Así es, gracias por el presente contacto informativo. En efecto de esta hora nos encontramos en la Casa Amarilla Antonio José de Zucca donde hace pocos momentos concluyó una reunión de la Asamblea Nacional Constituyente con el Ministro del Pueblo Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Mayor General Néstor Reverol. Vamos a conversar con él para que nos comente de qué se trata y cuál era el objetivo de este encuentro. Sí, muy buenas tardes. Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Hemos hecho acto de presencia en la Soberanísima Asamblea Nacional Constituyente con nuestro hermano Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea y su Junta Directiva para hacer entrega de este proyecto de ley orgánica contra el tráfico y prevención del consumo de drogas. Así como también cambió su denominación la ley orgánica de drogas que tenemos vigente actualmente data del año 2010 y ante las nuevas amenazas que se ciñen contra la patria es necesario presentar un proyecto de reforma de esta ley orgánica y también se está planteando en este mismo contexto legal la creación de una superintendencia nacional antidroga para adaptar las políticas públicas en esta materia y enfrentar la principal amenaza que tenemos que es la producción de cocaína en la República de Colombia donde se concentra el 70% de la producción mundial de cocaína en el mundo y nosotros con los 2.219 kilómetros de frontera que tenemos con Colombia no hay posibilidad que transite por Venezuela una droga que no se produzca en Colombia por eso pues que nuestra principal estrategia va a minimizar el tránsito de las drogas ilícitas por tierra, mar y aire procedentes de Colombia también se está planteando la creación de una fuerza a tarea especial antidroga integrada por diferentes organismos de sobreestado con su debida protección y sin violar sus identidades que puedan trabajar abiertamente sobre estos temas en todo el territorio nacional así como también impulsar el sistema de prevención integral y tratamiento de las adicciones como parte de nuestra política y la cooperación internacional en el marco de la responsabilidad compartida pero no diferenciada Colombia como el principal productor de cocaína del mundo y Estados Unidos como el principal consumidor de diferentes drogas del mundo nosotros somos los responsables que somos un país de tránsito por eso pues que le estamos entregando este proyecto para que sea evaluado para que sea revisado por la soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente y aprobado para seguir ejecutando las acertadas políticas públicas que hemos llevado desde hace años dentro de esta lucha frontal contra el narcotráfico así como también atender todos los temas para golpear la plataforma logística en la incautación de comisos y confiscación de todos los bienes que opera esta industria internacional de las drogas Ministro, ¿de qué manera esta reforma de ley nos protege al Estado venezolano ante algún falto positivo y las acusaciones infundadas que hace el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, nosotros estamos comentando con el compañero Diojado Cabello que parece que se le olvida de que en años anteriores quisieron aplicar el mismo formato a nuestro comandante supremo Hugo Chávez y 21 aviones de la DEA vinieron a Venezuela a buscar 21 capos narcotráficos y más de 45 aviones de la Policía Nacional de Colombia vinieron a Cama y Quetilla a buscar capos colombianos nosotros ratificamos nuestro compromiso en esta lucha frontal contra el narcotráfico y es por eso pues que estamos recurriendo a la Asamblea Nacional Constituyente para que con la aprobación de TREI podemos reimpulsar la lucha antidroga en Venezuela y hacer un territorio seguro para evitar el tráfico ilícito de drogas procedente de Colombia Bien, muchísimas gracias con nosotros también se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diojado Cabello Rondón para que nos comente cuáles son los siguientes pasos para concretar esta reforma y cómo fortalece ella a la lucha contra el narcotráfico Bueno, saludamos a todo el pueblo de Venezuela un día reciente nuestro hermano presidente Nicolás Maduro nos comentó de la necesidad de reformar una ley la ley que controla el tema de las drogas en Venezuela que entiendo es el 2010, la última versión y se ha venido trabajando en el Ministerio de Interior y Justicia y hoy nuestro querido compañero Néstor Reverón, ministro nos trae esta propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente por eso hoy la directiva de este órgano ha recibido esta propuesta la cual va a ser incorporada de una vez a la discusión y debe ser aprobada de manera urgente para, bueno, contribuir contribuir desde la Asamblea Nacional Constituyente que nuestro territorio, nuestra patria siga siendo un territorio libre territorio libre y que lucha frontalmente contra la producción el tráfico y el consumo de drogas Venezuela no produce drogas Venezuela no consume drogas Venezuela ha venido siendo utilizada por las mafias narcotráficos de Colombia y Estados Unidos para tratar de aligerar el viaje desde Colombia a Estados Unidos a las costas de Estados Unidos nunca usted ve en Estados Unidos capturado el jefe del cartel ABC la droga llega a Estados Unidos y cómo se distribuye a los barrios cómo se distribuye a las comunidades cómo le llega a los pobres en Estados Unidos vienen sus bandas vienen sus clanes vienen sus vías y jamás ellos se han encargado de eso sin embargo nos alerta muchísimo el mundo y a Venezuela nos alerta muchísimo que en días recientes el señor presidente el gobierno de Estados Unidos pues ha anunciado una ofensiva en el Caribe contra el tráfico de drogas nosotros nos alegra nos alegra esa posibilidad que se ocupen de sus fronteras pero nos preocupa muchísimo que el mayor tráfico de drogas ocurre por el Pacífico y no han anunciado nada sobre el Pacífico nos hace sospechar eso que quieren utilizar como falsa bandera la lucha contra el narcotráfico para atacar a nuestra patria lo hemos venido denunciando y Venezuela se declara en guerra contra el narcotráfico no de ahorita lo hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo desde junio desde junio a la fecha más de 40 toneladas de drogas han sido decomisadas en Venezuela provenientes de dónde de Colombia y uno observa cosas absurdas tratando de involucrar a nuestro país en el tráfico de drogas ayer agarraron en España en Galicia un buque con un cargamento de más de 4 toneladas de drogas que salió de Panamá jamás tocó las costas venezolanas jamás vino a Venezuela y lo señalan que cargó la droga aquí en Venezuela es la guerra además el GPS indica que jamás se acercó a costas venezolanas ni siquiera amaron en el territorial nuestro pero la noticia para ellos es esa que Venezuela que Venezuela que supuestamente salió de Venezuela es una guerra contra nuestro país que ellos tienen y nosotros debemos estar alerta alerta Estados Unidos en verdad no tiene disposición a luchar contra el tráfico de drogas porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo Colombia no tiene ninguna intención de luchar contra la producción de drogas en su territorio bueno sus embajadores vale los embajadores de Colombia en Uruguay acaban de agarrar ahora recientemente una investigación el embajador en Uruguay en su finca laboratorio para la producción de cocaína y no pasa nada en esa sociedad pero ellos atacan a Venezuela nosotros tenemos estamos obligados a seguir trabajando para fortalecer nuestra posición de guerra al narcotráfico de lucha contra las mafias del narcotráfico y por aquí por aquí por Venezuela la disposición absoluta que no podrán pasar su droga la droga producida en Colombia le comentábamos temprano que ayer no más antes de ayer en el estado Lara la aeronave número 191 caída neutralizada en la lucha contra la droga desde que la DEA se fue antes cuando estaba la DEA fue imposible para para nuestro país neutralizar alguna aeronave se fue la DEA y comenzó la neutralización todo aquel que entra en territorio venezolano se ha detectado por nuestros radares y haga caso omiso a los señalamientos que establece el protocolo nosotros estamos obligados por ley a actuar y eso lo hemos venido haciendo presidente también Estados Unidos hace ver ante el mundo que ellos son los luchadores contra el narcotráfico en el mundo pero en realidad ¿cuál es el papel que juega la DEA actualmente? la DEA es el mayor cartel de drogas del mundo donde llega la DEA la DEA la están usando ahora hasta para tumbar gobierno quieren utilizarla como herramienta para tumbar gobierno como fuerza de choque justificando la lucha contra las drogas repito el día que salgan en las noticias sea cubierta por por grandes medios de Estados Unidos el desmantelamiento de las de los carteles de la droga en Estados Unidos que son los que distribuyen la droga que ellos consumen comenzaremos a creer en la lucha anti-drogas de Estados Unidos Estados Unidos se esconde detrás de la bandera de la lucha contra el terrorismo y ya sabemos lo que ha pasado en el Oriente Medio quien propicia los grupos terroristas ayer no más hubo un ataque contra la embajada cubana en Estados Unidos un ataque que ellos quieren hacer pasar como casualidad nos solidarizamos con el pueblo cubano con el gobierno cubano con su presidente y que se esclarezcan esos hechos para Estados Unidos que se creen los policías del mundo nosotros levantamos la dignidad de los venezolanos aquí en Venezuela nosotros aprobamos nuestras leyes ejecutamos nuestras decisiones y como dijo el ministro ¿cuántos capos de la droga mandamos a Estados Unidos? ¿dónde estarán esos capos? estamos seguros que muchos de ellos los tienen protegidos allá en Estados Unidos en Colombia los mandamos a Colombia después Colombia se hacía fiesta porque los mandaba luego a a territorio estadounidense como que los habían capturado ellos fueron capturados aquí en Venezuela bueno nos sentimos muy felices y contentos de recibir de manos del ministro este proyecto ley orgánica contra el tráfico y prevención del consumo de drogas para ser aprobado en el más pronto tiempo una vez que que tengamos apenas tengamos sesión seguramente va a ser aprobada este instrumento legal bien muchísimas gracias escuchaban declaraciones del presidente de la asamblea nacional constituyente José Cabello Rodón también del ministro del poder popular para las relaciones interiores justícitas mayor general Néstor Rivera a lo propósito de esta entrega de ley de proyectos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico ¿vale?